¿Qué pasa con Latinoamérica? Es un importante exportador de productos agroalimentarios y eso es una gran oportunidad. Podemos diversificar aún más el tipo de productos que ofrecemos, pero al mismo tiempo que también es una oportunidad, pero que a veces empieza como amenaza con las otras funciones y es que somos la principal región productora de bienes públicos ambientales. Tenemos la mayor biodiversidad, tenemos sumideros de carbón, generación de oxígeno y en los últimos años ha habido una gran expansión de la producción, pero también ha habido una deforestación acompañando esa expansión de la producción. Entonces, la amenaza y la oportunidad es cómo seguir siendo un productor competitivo de productos diversificados, por un lado, pero a la vez manteniendo la capacidad del medio ambiente de generar todos estos bienes públicos ambientales. ¿Cómo hacerlo? Bueno, se necesita un esfuerzo muy grande de investigación en ciencia y tecnología y en infraestructura y en gobernanza y políticas adecuadas. O sea, que hay mucho trabajo para hacer en estos dos aspectos que mencioné. Otro tema que también está surgiendo con mucha fuerza, que es, de nuevo, una amenaza y una oportunidad, es el tema nutricional. Latinoamérica es la región en desarrollo con más problemas de sobrepeso y obesidad. Ya tenemos más gente con sobrepeso que gente desnutrida en la región. Entonces, hay toda una serie de discusiones que vienen sobre todo del lado de los ministerios de salud, que están preocupados porque tienen más problemas de diabetes, de problemas cardiovasculares, inclusive cáncer que está vinculado a la mala alimentación. Y eso está subiendo los costos de la salud a nivel nacional y están empezando a echarle la culpa a los tipos de cosas que se producen. Estamos produciendo productos que no son quizás demasiado calóricos o con grasas que no son buenas. Entonces, ¿cómo poder compatibilizar el hecho de tener una mayor diversidad de productos nutricionales, tipo frutas y hortalizas, legumbres, nueces, etcétera, junto con otros productos que también tradicionalmente son para la salud, con las condiciones adecuadas como para tener una dieta saludable? Eso es todo un debate que hay ahora y está muy cruzado con discusiones sobre el etiquetado de los alimentos, si hay que poner, por ejemplo, que son muy altos en grasas, muy altos en azúcares o muy altos en calorías. O sea, tenemos muchas oportunidades, pero al mismo tiempo hay que trabajar tanto sobre la parte de medio ambiente para hacerla compatible con la parte productiva como con la parte de nutrición. En ese sentido se habla de tener una agricultura que contribuye a la salud de la gente y a la salud del planeta.